Hola buenas, hoy voy a preparar una berenjena rellena de verduras, los ingredientes que yo usaré serán una berenjena, una cebolla, un pimiento verde, un cuarto de pimiento rojo, una zanahoria, dos dientes de ajo, un poco de queso rallado de mental, tomate triturado, el orégano que a mi no me puede faltar, sal y aceite de oliva. Pues cuando ya tengamos todo preparado, yo las berenjenas las he vaciado con un vaciado, porque es más rápido y gasto menos. Luego sí, a la hora de meterlas al horno sacarán un poquito de agua, pero es muy poca y ya estará. Vale, pues en una sartén con el aceite caliente lo primero que echaremos será el ajo. Como vemos un poquito. Y a continuación añadimos la cebolla. Una pizquita de sal, así. Ahora añadimos el pimiento rojo, el pimiento verde, el pimiento verde, el pimiento verde, y lo mezclamos bien. Y los trozos de berenjena que he sacado con el vaciado. Y una pizquita más de sal. Y lo mezclamos bien. Ahora rallaré la zanahoria y esto lo iré moviendo de vez en cuando. Lo taparé y lo iré moviendo de vez en cuando. Pues pasado unos seis minutitos, y de ir moviendo de vez en cuando, ahora añadiremos la zanahoria. Y lo mezclaremos otro poquito. Encenderemos ya el horno a 2.30, 3.220 a 2.30. Y lo dejaremos varios minutos más. Lo iremos moviendo. Pues pasado cuatro minutitos, añadiremos el tomate triturado. Un pelín de aguita, una pizquita de sal. Y el orégano, que el orégano va al gusto de cada uno. Vale. Y ahora lo moveremos bien todo. Pues pasado tres minutitos, ya pararemos el fuego. Este tarda en enfriarse. Y ahora la rellenaremos. Cogemos, la movemos un poquito. Y la rellenamos. Más o menos así. Cogiendo más. Y esto tiene muy buena pinta, el relleno este. La voy a llenar bastante. Y ahora la otra. A veces parece que nos va a sobrar y llega justito. Y si sobra, pues siempre se puede aprovechar para hacer una tortilla o algo. Mira, me ha llegado justito. Justito, justito. Y bien llenita. Vale. Así. Lo apartaré. Le pondré por encima un poquito de queso rallado a cada una. Ahora, le pondré un chorrito de aceite. Así. Y la meteremos en el horno. A un poquito más bajo de la mitad. La bandeja, digo, eh. Vale. Ahora sacará un poquito de agua y eso. Y ya estará. La dejaremos unos veinte minutitos, más o menos. Y ya la tendremos casi. Pues pasado unos buenos veinte minutos, minutos. La sacaremos. Le doy al fuego. Y la dejaremos enfriar entre diez y quince minutos. Y ya las tendremos listas. ... ... Bien.